Que bueno, hemos viajado por los niños, hemos grabado muchos discos, y que yo pues tuve la iniciativa de mi canal, y ellos están emocionalísimos estar aquí con nosotros. Cuando llegaron, a ver que vieron estos chavos y dijeron, ¡Ey, qué lindo! Es como un descubrimiento para ellos, el profesor Miguel Munir. A hacer un respecto, nosotros nos hemos planteado un poco esto, como un concierto, pero también como celebración un poco de pie. Yo sé si ustedes deberán ir practicando los tiempos, bailar, baile, no se inhiban a la dieta, no baile, baile, es como una mini fiesta de una mamá, pero disfruten, disfruten de sus muchachos, y la verdad no sea capaz de que hoy hemos recogido un música que es el perpetuo, básicamente, bueno, baila, el caño, el peces, salsa, ¿ok? También, también, cuenta con nosotros, May, que ella es de la parte más fundadora, y que vuelva a poder estudiar con ella también un talento, y por supuesto, está con nosotros, y va a estar con nosotros. Está celebrando sus estudios de canto, y también ha sido invitado desde su actitud. Estudios de canto, y a la hora. como para comérselo a ustedes y después entonces hacemos la cosa que va a quedar así gracias a todos gracias ¡Suscríbete al canal! Gracias a todos 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 Gracias a todos